Hola Martín, ¿cómo están todos ahí? Espero que bien. Muy bien. Acá todo se sienta bien. Bien, muchas gracias por los buenos deseos y por la atención. María, se viene Julio Cultural. El año pasado se volvió a hacer, se recuperó en cierto modo la presencialidad, pero quizás no fue lo que puede llegar a ser este año que se están preparando ya, por supuesto, para la edición número 24. Sí, bueno, ahora ya estamos más a full, como quien diría, porque, bueno, ya recuperamos la sala principal, que era el Teatro Alverde, que el año pasado, como bien decías, no estaba todavía terminada la obra, entonces como que había estado, pero a media máquina, ¿no? Pero bueno, ya ahora estamos a full con todo lo que es nuestro teatro y, bueno, y consumado a todos los demás espacios que encuentran en nuestra universidad, que siempre son los lugares sedes para el desarrollo del Julio Cultural, ¿no? Claro. Ahora, María, es todo un mes de actividades que arrancan bastante fuerte, ¿no?, con la conmemoración de los 50 años del lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Exactamente, para nosotros es todo un desafío, porque llegar a nivelarnos con lo que fue esa banda, lo que es Pink Floyd puntualmente, pero lo que fue esa producción discográfica, ese disco conceptual que ellos hicieron en su momento, que marcó mucho, ¿no?, dentro de lo que es la música en sí, más que sobre todo el rock. Y, bueno, traer eso ahora, de esto, un proyecto que lo trajo Humberto Salazar, que es uno de los integrantes de la banda The World, acercar el proyecto y nosotros, bueno, también tener la mirada de aceptarlo, porque realmente era en su desafío lo que se está por hacer, de toda esta obra, y ya llevarlo a nivel sinfónico no es fácil, por todos los arreglos musicales que se deben hacer, hacer toda una logística para que esto se pueda, pueda confluir, digamos, todo lo que es orquesta sinfónica, una banda de rock, y sumado a esto también el coro universitario, así que es una obra, va a ser una apuesta sinfónico-coral, así que va a ser bastante importante. Bien. María, los espacios al aire libre, ¿van a volver a ser centros para algunas actividades? ¿Qué se ha pensado al respecto? Mira, con respecto a lo único que está previsto concretamente es un espacio que lo hemos ganado, dada las circunstancias, que es la afuera del Vierla. Cuando se hizo esa semipiatonal, al ensanchar las veredas, realmente vimos que había un potencial ahí para hacer algunas cosas, y entonces como que empezamos a... este va a ser el tercer año que nos llevamos a cabo y que funciona muy bien, sobre todo para los artistas emergentes, que muchas veces cuesta insertarlos. Entonces, es el... hemos ya tomado y adoptado, digamos, ese espacio para este tipo de elencos. Traccionados también con algún elenco que ya está consagrado, que van a participar de a dos, digamos, estos elencos los días sábados en las afueras del Vierla. Por lo pronto, eso sería lo que respecta al aire libre. Bien, bien. No obstante, también algunas facultades también van a tener su participación, pero esto, digamos, un poco sería lo más importante, lo que consideramos para... sobre todo los artistas emergentes que necesitan su espacio. Claro. María, como siempre, el valor de la entrada es prácticamente simbólico, pero también se van a recibir, como se hizo en años anteriores, alimentos para colaborar con el Hogar San Roque. Sí, eso va a ser en el Centro Cultural Vierla, se va a cobrar una entrada simbólica de 300 pesos para todas las actividades que se realizan en el auditorio, y de ahí se y se pide la colaboración para el Hogar San Roque de alimentos no percederos o productos de aseo personal. Bien, es interesante. Esa apuesta, ¿cómo le resultó en años anteriores? El tucumano creo que se caracteriza por ser muy solidario. Sí, 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 funciona muy bien, por eso lo repetimos. Entonces, aparte, a ver, el margen de ser solidario yo creo que también tiene mucho que ver a dónde va todo lo que se recibe, que es un hogar donde vemos que también funciona muy bien, donde hay un equipo serio de trabajo. Entonces, eso a nosotros nos facilita mucho en cuanto a la logística de todo lo que es el traslado y la donación, porque ellos traen sus voluntarios, y también nos da un cierto grado de tranquilidad que sabemos que todos estos productos van al hogar. Es importante. María, para irnos adentrando ya al inicio del Julio Cultural e ir invitando a la gente, además de esto que mencionábamos, ¿no?, de Pink Floyd, ¿qué otras actividades están previstas para el inicio en este fin de semana? En este fin de semana, bueno, puntualmente el Teatro Alberdi es quien da comienzo con su cuerpo estable, digamos, artísticos, que en este caso sería la Orquesta Fuminil, más sumado a los invitados y el coro universitario también. Tenemos también, previo al concierto, es la inauguración de una muestra plástica que se llama Sonda de Amigos, que está coordinada por el artista Clodomiro Lazarte. Eso se va a hacer en el foyer de boletería del teatro, que después quedará la muestra hasta la primera quincena de julio, y ahí pasamos al concierto, y el día domingo en el Birla tenemos un concierto de coral, del coro nuestro de niños y jóvenes cantores de la universidad. Y de ahí ya comenzamos con las actividades, y ya el resto de las semanas casi fuerte está en el Birla, visto que es un centro cultural donde se generan otras actividades más colaterales a lo que se desarrolla en el auditorio. Para recordarle también a la audiencia, María, que no solamente va a haber espectáculos, artistas, hay festival de literatura, hay otro tipo de cuestiones también para todos los gustos. Exactamente, de índole académico, tenemos cine, el festival de literatura, que ya es una tradición que se lleva a cabo en el Museo de la Universidad en el MUND, comúnmente lo conocemos, ese espacio, que convoca a tantos escritores nacionales como internacionales, y eso también va acompañado con algunas actividades artísticas. Tiene una boya bastante interesante que ya, como te decía, por tradición se lo está haciendo en el MUND todos los años. También va a estar, va a itinerar la muestra de la Viena al Sur, que estará, funcionará tanto en el Museo de la Universidad como también algunas obras en el Birla. María, si alguien quiere entrar a consultar la cartelera para ir viendo semana a semana qué actividades hay, ¿dónde lo puede hacer? Lo puede hacer en la web de la Secretaría de Extensión Universitaria, o en el Birla, en sus indexes, en exteriores, va a estar expuesta toda la programación de todos los espacios, y allí también va a estar el QR, donde la gente con su teléfono móvil puede adquirir toda la programación. Bien, María, queda hecha la invitación entonces para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, lo que necesiten estamos acá dispuestos. Bien, hablábamos con María Silvia Barbosa, Coordinadora del Julio Cultural Universitario.